Vamos con Reras, el carnaval barqueño, para hablar del carnaval barqueño debemos considerar a esta actividad folclórica como arte y ciencia que ha ido evolucionando de acuerdo al paso de las personas y el tiempo, marcando la génesis de la relación de actividades expresado en un sentimiento folclórico del hombre barqueño, por ello no podemos considerar con la historia del carnaval barqueño aquella etapa que comprende desde la fundación del primer barrio hasta nuestros días, sino que debemos considerar desde el momento en que el hombre se preocupa por el esparcimiento espiritual y llega a domesticar algunas plantas alimenticias y algunos animales se ve la necesidad de dedicarnos una fecha de festividad, surgiendo así la habilidad y cariño y algunos hombres para la danza expresado en el origen del carnaval barqueño por eso Marco es el pueblo privilegiado de haber dado origen a esta danza y ahí el nombre del carnaval barqueño que es un triple expresión de fiesta agrícola y ganadera y religiosa con ustedes los alumnos del quinto grado b con la danza carnaval barqueño recibamos con un fuerte bate de aplausos y nos vamos para la vía de la linda normal y nos vamos para la vía de la linda normal ¡S! 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 ¡No! 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 ¡Ito! ¡No! 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 Ese es la parte que vogliamo hacer Señor Cardillo En el aire de la gente Como una de las dos Querida no te cu過 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.